Estoy anclado Me gusta estar a tu lado Que nadie intente apartarme de ti Porque ya me he acostumbrado A la calma y al sosiego A la paz y a la alegría Al néctar de tu mirada Al dulce de tu sonrisa A tu voz inconfundible Esa voz maravillosa Que me alienta y me levanta Cuando no van bien las cosas De ti depende mi vida Señor en ti he confiado Eres mi esperanza viva Escucha Señor Los ratones que hay en mi boca Me apuesto sabiendo que duermo Con paz en el alma Y a las aves de los cielos Las atiendes y alimentan Cuanto nomas a tus hijos Que son las aves de la tierra Escucha Señor ¡Suscríbete al canal! Como diriges mi vida Me gusta como me tratas Me regocijo en la esencia Señor Que emana de tu palabra Intento no defraudarte Haciendo lo que me manda Tu voluntad Tu voluntad es mi sustento Mi alimento para el alma Hoy te has hecho imprescindible Para mi vida diaria Es necesario que sepas Que yo sin ti no soy nada Yo soy un necesitado Tú eres el que me abastece Con el amor de tus manos Escucha Señor Las ratones que hay en mi boca Me apuesto sabiendo que duermo Con paz en el alma Las aves de los cielos Las atiendes y alimentan Cuanto nomas a tus hijos Cuanto nomas a tus hijos Que son las aves de la tierra Escucha Señor Las ratones que hay en mi boca Me apuesto sabiendo que duermo Con paz en el alma Las aves de los cielos Las atiendes y alimentan Cuanto nomas a tus hijos Cuanto nomas a tus hijos Que son las aves de la tierra Eres el padre perfecto El padre ideal El padre más bueno Eres la luz, el camino La verdad y la vida Tú eres verdadero Eres la paz, el descanso Y el agua de vida Para mi renuevo Eres quien eres Y si atento Quien eres Y nada tengo que objetar No te merece No te merecemos Si tú nos quieres Sufres por la humanidad Razón suficiente Tengo para amarte Por toda la eternidad Eres el padre perfecto Pero tú nos quieres Pero tú nos quieres Sufres por la humanidad Razón suficiente Tengo para amarte Por toda la eternidad Por toda la eternidad No te mereces Tú nos quieres ¡Vamos a tu amor! ¡Vamos a tu amor! ¡Vamos a tu amor! ¡Vamos a tu amor! Gracias por ver el video.